Anoche Estábamos tomando vino fino natural Estábamos tomando vino fino natural Qué buena estuvo la fiesta en el club de blues local Recordé que me dijiste que quería regresar Recordé que me dijiste que quería regresar Siempre te estaré esperando en el club de blues local ¡Hey! Anoche hubo fiesta en el club de blues local Anoche hubo fiesta en el club de blues local Sentados en una mesa con amigos de verdad Seguimos en la mesa con amigos de la Paz